hola bienvenidos a un nuevo capítulo de yóticos a donde vamos a seguir mejorando nuestro panel no de las horas de ver esto funcionando y me doy cuenta de que han tenido piedad con los get como les pedí veo que hay datos dando vuelta por acá bueno que vamos a hacer hoy tengo ganas de que completemos esto de dispositivos quiero que al hacer clic acá en el content en la parte central nos aparezca un formulario que nos permita agregar nuevos dispositivos supongamos vamos a vender estos sensores lo vamos a alquilar en nuestro exitoso emprendimiento y en nuestro cliente no va a tener más que tomar nuestro fantástico dispositivo leer el número de serie y cargarlo en nuestra plataforma poniendo el número de serie y un alias o sobrenombre que él le va a poner para identificarlo dentro del sistema así que vamos a hacer eso vamos a hacer eso y arranquemos antes de adentrarnos quería contarles cómo estoy trabajando y es que yo en estos momentos y lo suelo usar muy seguido trabajo en vivo o sea estoy trabajando directamente sobre el servidor a donde tengo alojado mis archivos yo tengo un servidor en amazon por cierto en la capa gratuita y miren tengo un montón de proyectos alojados la mayoría son de prueba y todos corriendo o alojados en la plataforma besta tengo instalado besta en un bps de amazon entonces directamente yo ya voy trabajando en vivo al igual que las bases de datos la base de datos de este proyecto la tengo acá y simplemente clic acá y ya me voy al php my admin para tocar lo que necesite y esto se lo dejo listo porque vamos a tocar algo en la base de datos ya que estamos vamos a ir a aplicación y vamos a crear una nueva vista un archivo con una nueva vista que le vamos a llamar content guión bajo y algo vamos a ver que le ponemos yo estoy llamando con la palabra content a todos las a todas las vistas que voy a poner en ese centro en la parte central y este content es el que va a obtener el formulario para cargar nuevos dispositivos así que le voy a poner content no se dispositivos punto php se acabaron los html recuerda listo y me voy a ir voy a abrir provisoriamente content tiempo real miren lo que voy a hacer y agarrar todo esto lo voy a copiar voy a crear otra vista ustedes van a poder descargar el proyecto así que no se preocupen voy a crear otra vista que se va a llamar content vacío punto php espero que se hayan dado cuenta para que hago esto y lo que voy a hacer este content yo ya lo tenía sin darme cuenta lo empecé a llenar y perdí el contenido vacío a ver vamos a borrar esto y vamos a borrar esto y vamos a borrar todo esto listo ahí tenemos un content vacío entonces cada vez que necesitemos crear una vista nueva de content vamos y copiamos de acá y ya sabemos que son estos dips los que tenemos que abrir y cerrar para meter adentro nuestro contenido bueno ahora quedó el content vacío por acá acá está perfecto volvamos a nuestro cómo se llamaba content dispositivos bueno cerré content vacío vamos pablo arrancamos bien copio y lo pego por acá grabo vamos a escribir cualquier cosa listo y vamos a crear un controlador porque como hago para llamar a esta vista y que aparezca bueno vamos a crear un controlador esto se llama aprender un framework a lo valiente porque es así de una vamos los controladores o mejor dicho los archivos de los controladores van a empezar a empezar siempre con mayúscula y tengo que tener en cuenta que se va a ver en la url es la parte final de la url entonces tampoco le puedo poner cualquier nombre o una cosa extraña entonces este le vamos a poner dispositivos 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 punto php bien que voy a hacer y bueno algo parecido que hice recién con las vistas me voy por ejemplo a ver quiero acordarme de algún controlador simple que tenga un tiempo real me parece si tiempo real no pero necesito base de datos así que vamos históricos vamos con este copio todo después me podría hacer un controlador vacío para quedarme con el esqueleto digamos y vamos a se llamaba dispositivos voy a pegar el el mismo controlador que era de históricos pero le voy a cambiar el nombre de la clase el nombre de la clase siempre tiene que coincidir con el nombre que le puse el archivo y éste se llamaba dispositivos sólo que no le voy a poner el php en este constructor suena raro si no están acostumbrados en este constructor no es más que poner los modelos o las librerías que voy a usar a lo largo del programa bueno yo todavía no lo cree pero sé que voy a usar una un modelo recuerden el modelo son los archivos que voy a poner acá acá pongo los modelos y ahí voy a poner todo lo que son consultas a la base de datos bueno acá obviamente vamos a trabajar con la base de datos así que voy a llamar a un modelo que todavía no lo tengo creado pero lo voy a creer así que ya lo puedo ir poniendo por acá y se va a llamar dispositivos también empieza con mayúscula pero para diferenciarlo de los de los controladores llevan la palabra model al final no no se le agrega el php cargo la librería de la base de datos en definitiva lo que hace esto es conectarse a la base de datos ya van a ver que más adelante vamos a eliminar todas estas conexiones porque como en la mayoría de los de las veces nos vamos a conectar yo puedo hacer que esto se haga automáticamente en todos los controladores y me agarra una línea y también voy a voy a trabajar con las variables de sesiones porque porque yo necesito recuperar quién es esta persona y en la en las variables de sesiones tengo guardada ya lo vamos a ver el el id del usuario que está logueado y yo voy a necesitar eso para cuando grabemos los los dispositivos bueno lo que voy a hacer esto ahora es comentar esta parte del código y me quedo solamente a donde se cargan las diferentes vistas por ahora borro este data y acá en vez de cargar el content históricos voy a cargar el content dispositivos quiero progresión da ven yo grave no sé si ven acá abajo mira a ver a ver a modificar algo voy a grabar y miren acá abajo grabo ahí vieron que estaba subiendo cada vez que grabo se actualiza en el servidor entonces yo rápidamente puedo venirme a la url y dijimos que se llamaba dispositivos acá no hay que ponerlo con mayúscula claro no dispositivos bueno tenemos un error cuál es el error estoy llamando el modelo y todavía no lo cree entonces tengo dos dos opciones o creo el archivo o comento la línea donde lo llamo momentáneamente vamos por el camino difícil rápido rápido abro otro modelo para copiar a ver este será también complicado pero no importa copia todo esto modelo agregar archivo le voy a poner dispositivos model punto php se acuerdan desde el controlador dispositivos acá en esta línea yo lo llamaba lo cargaba para que esté activo digamos para que sea accesible entonces acá en modelo me vuelvo dispositivos model y voy a copiar el otro modelo que había tomado como inspiración y bueno le voy a tener que cambiar el nombre de la clase igual que hacíamos con los controladores empieza con mayúscula dispositivos model ahí me lo acercó a tom gracias a tom y bueno voy a dejar una función como para que tenga algo bueno ahora no me tendría que dar error vamos a ver qué hace me vuelvo refresco ahí estamos ven qué pasó qué pasó si me vuelvo si me vuelvo a tom me está cargando en el content en la vista central esto así que funciona ahora lo único lo único que tengo que hacer es sacar este hola mundo y poner un formulario de dónde sacó el formulario bueno rápidamente me puedo venir por ahora el bueno ustedes se tendrán que venir acá porque les va a quedar modificado esto pero o pueden ir al original y vamos donde dice formularios este es el panel crudo original sin tocar me voy a general elements y me voy a piratear este formulario que está por acá como hago clic derecho inspeccionar y si se fijan yo voy paseando por acá hasta encontrar cuál es el contenedor de ese formulario este de acá editar como html y me copio todo esto lo copio y lo pego por acá bueno ahí tengo todo el formulario grabo nos vamos a volver a la vista bueno y ya me aparece el formulario pero todo lo ancho tendría que esto achicarlo un poco como hago voy a agarrar y voy a meter todo esto adentro de una columna de 6 o sea de la mitad de la pantalla y por ende voy a necesitar al final otro bit más que cierre lo que acabo de agregar bueno esto yo después me quedaré ordenando e intentando esto grabo a mover si mejor esto que está bastante feo igual esto tendría que bajar un poco y eso es porque tendría que poner todo esto dentro de un row o de una fila ahí ya va a quedar bien agregó un dip más para que cierre y vamos a ver como como luce esto y si por algo estaba andando mal es porque acá también falta esto así que ya se lo corrijo en el vacío y vamos acá al dispositivos y le agregó el listo ahora sí y ahora sólo resta modificar los inputs o que vamos a usar de este formulario veamos vamos a aprovechar el que dice email para poner alias para que el usuario le ponga un sobrenombre es simplemente de tipo texto el input ingrese alias como placeholder y el name que va a ser como vamos a enviar el post la etiqueta con la que va a salir este post va a ser bueno alias no nos vamos a esforzar demasiado en eso y donde está el password vamos a poner número de número serie le vamos a poner también que sea de texto y vamos a poner como placeholder ingrese serial number supongamos número de serie y el aire y el name va a ser igual a serie esto no lo necesitamos que el casillero de recordarme porque no lo vamos a usar el botón cancelar no lo vamos a usar y vamos a usar un botón que se llame registrar a ver qué pinta va tomando esto bueno lo que voy a cambiar es acá le voy a poner serie nada más para que quede más estético a ver si mejora ahí está bueno y ahí nos quedó listo el formulario para ya empezar a cargar los nuevos dispositivos lo último que vamos a hacer así ya en el próximo empezamos a mandar los dispositivos es agregar la ruta en este link para que cuando hagamos click nos lleve a esta sección entonces nos vamos a donde está la vista sidebar buscamos donde dice dispositivos y acá en el href de dispositivos simplemente vamos a poner miren cómo está hecho el de tiempo real ven que dice barra tiempo real bueno igual barra y el nombre del controlador dispositivos listos vamos a ver que hay una manera más correcta de hacer esto pero por ahora para no complicarnos porque estamos metiéndonos así como demasiado rápido a un framework no quiero complicarnos la vida tan rápido entonces dispositivos bien ya tenemos un link más funcionando y bueno ya en el próximo haremos que que podamos cargar nuevos aparatos a nuestro sistema y que acá abajo empiece a aparecer una tabla con los que ya tenemos ingresados incluso que podamos borrarlos desde la tabla suena lindo no? bueno nos vemos en el próximo capítulo muchas gracias chau 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 chau